El presidente Calderón no estuvo, pero sí un centenar de panistas, en un patio, ahí en su cueva, la cueva del Pampas, para develar un busto en honor de Juan Camilo Muriño, después de su accidente aéreo, dos años en que perdió la vida. ¿Realmente este joven político campechano no ganó simpatías, no tuvo una respuesta popular? ¿Se veía como una figura lejana, con una gran influencia por su cercanía con el presidente? Es decir, a todos su mérito, la amistad con el presidente. Y dicen, dicen nada más, nunca lo pudimos constatar, que era un magnífico diplomático, no más. Diplomático, pues, para... Negociador. Cabildea, negocia, lo que tú quieras. Un nuevo negociador en... Sí. Pues está a la entrada del cuartel panista en el patio de los Naranjos. Y es un lugar de honor, porque la medalla Belisario Domínguez, ¿se acuerdan que se fue otorgada recientemente a uno de los líderes veteranos del Blanquiazul? Esa está en el patio trasero. Es que yo creo que se ha exagerado en los homenajes. Mourinho era un hombre joven. Quizá en 20 o 30 años hubiera llegado a ser un político de altura. Pero de momento era un hombre joven. Quizá con ganas de trabajar, pero nada más. Y hay otros personajes dentro del mismo pan que merecen verdaderamente los homenajes y el reconocimiento. Pero era amigo. Y este es el sexenio de los amigos. Creo que también se develó una figura en el Museo de Cera. Y estuvo la señora Margarita presente. Entonces fueron homenajes simultáneos. Lo que me llama la atención es que ninguno de los dos estuvo en la viuda. Porque esto estaba programado desde antes. Y, pues bueno, creo que para los hijos sería importante, aunque tengan que trasladarse de su estado. No hay ven aquí. Se decía que era el delfín. Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Que lo estaban preparando en Los Pinos para ser el candidato en la próxima contienda. Pero, repito, no había calado hondo. No hubo gran dolor. No hubo gran sensación por el puesto que ocupaba cuando su muerte. Pero, ¿lágrimas, lágrimas que derramara el pueblo? Es alguien que pasó totalmente inadvertido para la población. No tuvo intervenciones importantes. No resolvió un solo problema importante. No. Ser un amigo y socio, sobre todo socio, en negocios del presidente. Su familia llevaba a cabo grandes negocios con Pemex y en calidad españoles, además. Claro.